Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, queridos amigos, pues hoy jueves de cómo se hace, saludándole como siempre con muchísimo gusto. Fíjese, hoy le voy a comentar de esto que la ley señala como servidumbre. Nos dice que la servidumbre es el gravamen impuesto a un inmueble en favor de otra persona. Esto es, yo se lo explico, si usted vive en un predio en donde no tiene acceso directo a la vía pública, usted tiene el derecho de solicitarle a las personas vecinas, a los predios vecinos, este derecho de paso. Esto se hace mediante un juicio siempre asesorado por un abogado experto y en la vía ordinaria. Se le tiene que iniciar un escrito al juez con todos nuestros datos y solicitándole este derecho de paso, de servidumbre de paso. Con eso el juez va a poder determinar qué área es la correcta y por dónde debe usted solicitarle al predio dominante este acceso a la vía pública. Nos dice que hay dos predios, el dominante y el sirviente. Esto se refiere a que el dominante será quien cuente con esa vía de acceso y el sirviente será el que le solicite que le permita este paso. Evidentemente tiene que ser, que otorgarse, pero si por alguna cuestión el juez ve que es muy gravoso, es muy costoso y le perjudica a la persona del predio dominante, el juez va a dar algunas otras observaciones para que usted tenga este acceso por algún otro lugar del mismo predio. Bueno, esto se lo platico porque llegan en muchas ocasiones estos problemas y no saben las personas, los amigos, que tenemos este derecho a solicitarlo. El pedazo, el lugar que se establece como servidumbre, evidentemente tiene que ser que cuente con las necesidades adecuadas para que pase un vehículo. En ocasiones hay servidumbre de agua también para que se ponga este servicio. En general, esto es la servidumbre. Y bueno, invitarlos, no se olvide que puede usted seguirme en el Twitter, Mariela con doble L, Mariela tu amiga, y yo los espero aquí nuevamente el próximo jueves. Sugieran temas por el Twitter si es de su agrado. Y no se olvide, yo soy Mariela, su amiga, su abogada de confianza.